Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al sorteo número 59-57 de Cafeterito Noche para hoy lunes 25 de octubre. Nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Risaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras muy pronto, en facilísimo, su suerte y apostar. Tu vida cambiará raspando. Vamos a conocer cuál es el número ganador para esta noche y es el número... 0-2-9-5. Número ganador para esta noche, el número 0-2-95. ¿Delegado es correcto el resultado? El resultado es correcto. Gracias y saludamos a nuestros apostadores en Pensilvania y recuerde que con Cafeterito es más oportunidad para ganar. ¡Feliz noche!